Quiero utilizar esta tribuna para dirigirme a ustedes y al pueblo de México para explicar por qué consideramos necesaria la reforma que hemos presentado. Partimos del principio de que las leyes propuestas o su reformulación tienen como finalidad buscar la ampliación o la precisión de los derechos de los mexicanos con la sensibilidad que debe caracterizar a todo legislador que conoce los problemas que aquejan al pueblo de México. La salud es hoy una prioridad nacional. La pandemia sorprendió a la sociedad mexicana con un conjunto de enfermedades como las crónico-degenerativas. Puso a la vista de todos y todas las mexicanas la fragilidad del sistema de salud, la dependencia de los monopolios farmacéuticos multinacionales, herencia del viejo régimen. Puso a la vista el abandono de 300 hospitales que dejaron abandonados los gobiernos anteriores en todo el país. En este sentido, informo a la Mesa Directiva, al Pleno, al Pueblo de México que hemos presentado una propuesta de reforma al artículo 4º en sus párrafos 4º y 15 y a la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de actualizar y armonizar el derecho a la salud con el artículo número 1 de la Constitución y con ello elevar a rango constitucional del derecho humano a la salud, estando conscientes de que existe la necesidad de reformar otros ordenamientos como la Ley de Salud y las leyes de los subsistemas que conforman el sistema de salud en su conjunto. Estamos trabajando en ello para presentar una propuesta integral, una por una, para reformar todo el sistema. Por otro lado, hemos de plantear que la reforma constitucional busca abrir causas para la conformación de lo que ha sido la aspiración de amplios sectores de la sociedad mexicana desde hace ya algunas décadas. Busca contribuir a la integración de un sistema único y universal de salud y para ello es necesario contar con un diagnóstico claro sobre el sistema de salud en México. Las aspiraciones de conformar un sistema único y universal han estado presentes en el debate político, en la academia y en la administración pública y es sugerencia de organismos internacionales, entre ellos la CEPAL. Pero para avanzar en esa dirección es necesario tener claridad sobre lo que tenemos. En este sentido, quiero compartir con ustedes algunos datos de nuestro diagnóstico. Tenemos un sistema de salud que nació fragmentado, construido en distintas épocas. Además de eso, nació sectorizado, jerarquizado. Basta enunciar las fechas y los destinatarios de las instituciones que fueron haciendo. El sistema de Pemex tiene antecedentes en 1938. La Secretaría de Salud del Hospital Infantil de México y la Sociedad Mexicana de Higiene en 1943. El IMSS en 1943. El Issste en 1970. El Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas en 1979. El IMSS-COPLAMAR, hoy Bienestar, en 1979. El Seguro Popular, en 2003, hoy Insabi, sin tomar en consideración los subsistemas estatales. Para avanzar en un sistema único y universal, se requiere poner fin a la fragmentación, sectorización y jerarquización del sector destinado a atender la salud. Pues hay estudios que así lo demuestran. El hecho de tener afiliados no es garantía de que exista un sistema único y mucho menos es el cambio para la universalización. Pues siendo objetivos la infraestructura y la capacidad instalada, no tiene los medios para dar atención a todos los mexicanos. Esto es una herencia del viejo régimen. Para complementar el panorama, entre 1982 y 1985, con las políticas neoliberales, se impulsó y emitió un decreto para descentralizar el sistema de salud y entregar a los Estados la responsabilidad de la atención. El proceso de descentralización estuvo acompañado desde 1982 de políticas de subrogación de los servicios de salud. Es decir, ir trasladando la responsabilidad estatal a empresas privadas que hoy están prestando servicio a las instituciones de salud pública. Por lo tanto, es necesario cambiar la política de salud, dotarla de instrumentos legales para hacer de la salud un derecho humano accesible a todos y todas las mexicanas. Recuperar la rectoría del Estado, pero ante todo se requiere de poner fin o dotar, más bien dicho, de los instrumentos legales, pero también cambiar la mentalidad de todos los actores de la salud para modificar el sistema que hoy es muy deficiente para atender los problemas de todos los mexicanos. Gracias, señora Presidenta.